De todos ustedes, presento desde San Fernando de Montecristi al próximo presidente de la República Dominicana Daniela, 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 Daniela Gracias, muchas gracias Me van a apoyar No se odien, me van a apoyar ¿Lo quieren jurar? ¿Quieren jurarlo? Levanten su mano derecha de pie Todos por todos Jugan ustedes ante Dios Por la patria Y por su honor Trabajar sin descanso Para hacer posible La conquista de la candidatura El próximo 26 Al interior del Partido de la Liberación Dominicana Y posteriormente La conquista de la presidencia de la República En mayo del 2012 Si así lo hacen Que Dios y el pueblo Os premien por ello Si no lo hacen Que el pueblo se lo tome en cuenta Muchas gracias Compañero Tito Mejarán Presidente Provincial De nuestro partido Compañero Anis Pielu Senador De la República Por esta provincia de Montecristi Compañero Presidente Municipal Santiago Cava Y en él A los Presidentes Municipales De los municipios Que continúen La provincia de Montecristi Compañero Diputado Rafael Avel Bienvenido esta tarde También Compañero Rafael Avel Ex Gobernador Provincial Doctor Alejandro Torini Gobernador Provincial Compañero Apolirán Jiménez Senador Senador de la República Por la provincia de Valverde Compañero Manuel Muchacho Compañeros Alcaldes Vicealcaldesas Compañeros Regidores Y regidoras Compañeras Y compañeros Presidentes De Intermedio Presidentes De Comité de Base Compañeros De Movimientos De Apoyo Compañeros Y compañeros Miembros del Partido De la Liberación Dominicana La verdad es que Me siento lleno de julio Cuando llegué aquí Esta tarde Y vi la multitud Que está allá afuera Que no han podido entrar Pensé que el calor No permitiría Que la gente Se mantuviera aquí Y le dije Al compañero Javier Luz Que me acompañaban Y cómo vamos A entrar la gente Si están afuera Y un compañero Me lo oyó Y me dijo No Es que afuera No cabe más nadie Pero la multitud Que está allá afuera Que no ha podido defender También llena de nuevo Esta cancha De aquí En donde grite Esto parece ser Esto parece ser Un cierre de campaña Tal parecería Que estamos A 16 de mayo No a 16 de julio Esta multitud Solamente La he visto Cuando un candidato Está terminando Su campaña En San Juan Mi pueblo Dice Que cuando la fiesta Va a ser buena Desde la misma Desde la misma Y esta fiesta No solamente Va a ser buena Va a ser Buenísima Ustedes saben Que estamos En medio De las primarias Que el próximo 26 concluyo Yo estoy Compitiendo Con tres compañeros Más Tres compañeros Valiosos Tres compañeros Peritorios Tres compañeros Talentosos Para los cuales Yo quisiera El mayor Respeto posible En toda la Contienda electoral Yo no me siento Superior Ni mejor Que ninguno De ellos Sin embargo Yo estoy Absolutamente Convencido De que voy a ganar De manera Abrumadora Las primarias Al inferior Repartido De la educación Son caprichosos Y a través De la historia En cada momento De la historia De mi pueblo Hay un hombre Que encarna Los anhelos De cambio Y de veneración Y yo Estoy sintiendo En mi recorrido Por todo el país Que el hombre De este momento Dentro del PDD Y fuerte El PDD En quien Os Les dirige La palabra Estadalio Este es mi momento Y yo quiero aprovechar para agradecer al liderazgo de la provincia de Punta Inglaterra, su vocación unitaria, su maravilla, su compromiso de cuerpo. Esta fue la primera provincia que el liderazgo del país se unificó para apoyar la candidatura. Y yo quiero decirles, yo quiero decirles a todos y a todas esta tarde que no les voy a dar una sola razón para que se arrepientan cuando yo sea presidente de la república del respaldo que me están brindando en esta candidatura dentro del partido de la liderazgo. Yo quiero agradecerles, compañeros de la dirección del partido aquí en Montecriti, compañeras y compañeros de la base, que yo no les voy a fallar a ninguno, ni a ustedes, ni a mi partido, ni a mi pueblo comunicado. Lo que yo estoy viendo en todo el país, lo que estoy sintiendo es que el pueblo dominicano solo está esperando que el pueblo dominicano en su candidato para el pueblo donde se hacerme el nuevo presidente de la república europea. Vamos a ganar esta primaria. Y yo les prometo que voy a empoderar a las bases del partido de la liberación mexicana. Yo quiero cumplirme con las aspiraciones que tomo Juan Bosch de tener un partido de líderes. Pero un dirigente nunca puede ser, nunca puede dar el paso de dirigente a líder, si cuando su partido gobierna, no tienen poder, ni siquiera para soldar, para sacar de un bandero de la policía a un vecino que un policía preste justamente. Yo quiero, compañeras y compañeros, que donde quiera que viva un militante del partido de la liberación mexicana, sus vecinos, la gente de sus comunidades sepan que ahí en esa casa reside el poder del presidente de la república. Vamos a empoderar a las bases del PDD. Yo no voy a permitir que las obras que se concluyan en los municipios lleguen en Paracaídas. Quienes deben gestionar las obras serán los dirigentes del partido. Quienes deben gestionar las obras serán los dirigentes del partido. Y se acabó, se acabó que los ingenieros de la capital construyen sobre los municipios del país. Las obras de los municipios serán para los ingenieros de los municipios, para que el dinero se quede circulando en los municipios donde se estén construyendo las obras en la república. Pero yo quiero, sobre todo, convertir al PDD en el mediador entre el Estado y la sociedad. Yo quiero gobernar apoyando a este partido, en el único partido de la república dominicana que fue formado para servir. Yo iré al gobierno a cumplir con Juan Bosch. Juan Bosch me enseñó que el poder no tiene sentido si no se pone al servicio de los que lo necesitan. Y yo voy a servir a los más necesitados de la república dominicana. Y lo quiero hacer apoyado en este partido. Yo quiero el partido que tiene solidaridad. Yo quiero el partido que siente el dolor del vecino. Yo quiero el partido que es capaz de quitarse la comida de la boca para dársela a un vecino con hambre. Es el partido que yo quiero que gobierne conmigo la república dominicana. Porque nosotros vamos a poner al Estado hacia el fin. Yo conozco este país. Yo conozco los problemas que están sufriendo cientos de miles de compatriotas nuestros que viven en pobreza y que viven en marginalidad. Yo no quiero un país en el que las madres tengan que sacar a los niños de mi escuela para mandarlos a trabajar. Yo no quiero niños limpiando zapatos, vendiendo flores, vendiendo dulces, trabajando en talleres y trabajando en finca en vez de estar en las escuelas de la república dominicana. Yo no quiero que ninguna madre tenga que pasar por la dolorosa decisión de sacar a un niño de la escuela y condenarlo a morir pobre de por vida. Yo no quiero que ninguna madre sufra por el llanto de un niño que quiere comida que no se le puede dar. Yo no quiero que los jóvenes de la república dominicana estén impedidos de cumplir con funcionarios de superación terminando un becajero universitario. Y no quiero que ningún joven, por el hecho de haber nacido en un lugar pobre, después que tiene un título universitario, deambule por la calle en el país con un título debajo del brazo, tocando puertas para un trabajo por la pared de la república dominicana. Y no quiero que ningún joven del país tenga que pasar por la vergüenza de abandonar a su mujer y a sus hijos, porque no tiene trabajo que le permita generar los ingresos para llevar el pan nuestro de cada día a su hogar. Yo no quiero ancianos pobres abandonados, no quiero ver ninguna mujer y ningún hombre que después de dar su vida al país para producir riquezas, cuando llegue al final de su vida productiva, se tenga que ir a una casucha sin pensión y sin seguro de salud. Jóvenes de la república dominicana, mujeres de mi país, pobres en general, tengan confianza en el partido de la liberación dominicana y tengan fe en el gobierno que se inicie el próximo 16 de agosto, porque ustedes serán los primeros beneficiarios de la era de prosperidad que iniciaremos cuando el pueblo se convierta en el nuevo presidente de la república dominicana. Yo quiero que este partido, compañeras y compañeros, sienta un profundo orgullo por la obra de gobierno del compañero Leónel y del partido de la liberación dominicana. Yo no acepto que un pdreísta se deje avergonzar por las críticas que le puedan hacer los partidos de oposición. Este gobierno no admite comparaciones con los gobiernos del partido revolucionario dominicano. Este gobierno es infinitamente superior a los gobiernos del partido revolucionario dominicano. La obra de gobierno del PSD y de Leónel está en todas partes. No hay un rincón de la república dominicana donde la gestión de este gobierno no esté marcada. Nunca un gobierno había aplicado un programa de solidaridad social tan intenso y tan extenso como el partido de la liberación dominicano. Dos millones de pobres tienen el seguro Senasa. Cientos de miles de compatriotas tienen la tarjeta Solidaridad, tienen la tarjeta Bonogá, tienen la tarjeta Bonogún y tienen la tarjeta Educación. Cientos de miles de compatriotas de la república dominicana se están beneficiando de las farmacias del pueblo. La obra de infraestructura está por todas partes. En todos los lugares del país se siente la obra del gobierno del PDB. En calles, en avenidas, en carreteras, en asfaltados, en puentes, en elevados, en túneles, en hospitales, en acueductos, en universidades, en escuelas, en fin, en todas partes está la obra del PDB. Díganme ustedes, ¿qué conocen como obra del Partido Revolucionario Comunicado? Absolutamente nada. No saben gobernar. El PDB tiene un manual de cómo hacer las cosas mal. El PDB tiene un manual de cómo hacer las cosas bien. Entonces, compañeras y compañeros, que esto se quede como está. Que cada quien haga lo que sabe hacer. El PDB ha demostrado que son buenos opositores. Dejémoslo fuera, haciendo oposición al gobierno del Partido de la Liberación Comunicada. El PDB sabe que la genera, que el PDB sigue con el timón de la nación que las manda, empujando a este país por el camino del progreso, de la modernización y del desarrollo en la solidaridad social. Y eso es lo que quiere el pueblo dominicano. No es otra cosa. Este pueblo no quiere volver a ser gobernado por el PDB. No es casual que el PDB ganara en el 4, en el 6, en el 8 y en el 10. No es casual que el PDB ganara en el 4, en el 6, en el 8 y en el 10. No es casual que el PDB ganara en el 4, en el 6, en el 8 y en el 10.